de la República en medio de la emergencia sanitaria y el tema social que hemos venido padeciendo todos en Colombia y en el mundo a raíz del famoso coronavirus del que esperamos salir avantes unidos ayudando quedándonos en casa nosotros estamos en vivo en el set de telemedellín le agradecemos a todo el equipo técnico que nos está acompañando haciendo un gran esfuerzo a la dirección del canal porque no es fácil sin embargo todo el mundo está poniendo de su parte para que también ustedes tengan un poquito de entretenimiento esta noche estamos con Oscar Tobón y con Oscar y con el presidente de la división mayor del fútbol colombiano el doctor Jorge Enrique Vélez con el presidente de Atlético Nacional el doctor Juan David Pérez y con el máximo accionista de Río Negro Águilas Doradas don Fernando Salazar vamos a tratar el tema de la manera como está afectando el coronavirus al fútbol porque está afectando muchos o casi todos los ítems de la sociedad Oscar quizás con la excepción del tema de los alimentos con el tema de las farmacias en fin algunos temas específicos que no está afectando negativas y no positivamente pero en términos generales por ejemplo el turismo por ejemplo la educación se ven afectadas de una u otra manera y el fútbol como epicentro de nuestro programa y también de esta temática sí que está viviendo del tema un abrazo Oscar cómo estás bienvenido Mauricio qué tal solo para usted para todos los compañeros también para toda la gente acá que está de producción un esfuerzo gigante que hace todo el mundo bueno yo quería compartir dos noticias de arranque la primera Medellín salió sancionado por el tema la Conmebol 5 mil dólares de sanción por parte de la Conmebol Independiente Medellín por el tema de las bengalas de los hinchas en la bombonera y contarle también algo a los hinchas del Atlético Nacional Nacional sigue trabajando obviamente los jugadores desde su casa con charlas tácticas con ejercicios por parte del preparador físico y demás un tema muy organizado por parte del Atlético Nacional para que cuando cuando se ingrese nuevamente los jugadores no pierdan tanto ritmo porque se habla que necesitan una una pequeña pretemporada problemas que sigan ejercitándose también en casa ya tenemos contacto con el presidente de la división mayor del fútbol colombiano el doctor Jorge Enrique Vélez mi estimado presidente gracias por la compañía hoy un domingo antes del lunes festivo en medio de todas estas vicisitudes que se están viviendo y el eje central del programa doctor Jorge Enrique tiene que ver con la manera como el fútbol está viéndose afectado desde lo general hasta hasta lo particular un abrazo buenas noches bienvenido agente pasión y fútbol a través de telemedellín cómo está Mauricio un saludo especial muy buenas noches a todos los televidentes de telemedellín y bueno muchas gracias por la oportunidad de poder tener un contacto directo con ustedes y que está también el presidente de la nacional y el máximo nacionalista de río negro y a fernando y a mandadí también un saludo especial muchas gracias estaremos con ellos un poquito más adelante presidente ustedes han podido cuantificar a esta altura apenas llevamos escasos días de la pandemia aquí por lo menos de manera directa en Colombia pero llevamos que dos semanas Oscar si dos semanas dos semanas sin fútbol la manera como los estaba y como está afectando a la industria del fútbol lo que se da la enfermedad de la presión en la ciudad de nubia que le ve a ser la respuesta de la ciudad de nubia que se puede la ciudad de nubia que fue elegida con este gran cumpleaños de la y lo que hace que el hombre que la gente no entró a la ciudad de César de atrás, para el primer 塔 de nubia que la llegué a la Ana de Nubia que se puede asegurar para que se ha ayudado a partícula de la ciudad de la ciudad César de la ciudad de Nubia. primero la vida y la salud de los jugadores y los que de alguna forma directa o indirectamente tienen que ver con el fútbol y yo creo que después nos deberíamos preocupar por el tema económico yo creo que es fundamental pero yo creo que hoy la prioridad es la vida y en eso tenemos que estar unidos todos los colombianos como está unido el mundo en este sentido Así como hay de incertidumbre Oscar, doctor Jorge Enrique y televidentes en el comienzo de todos los campeonatos en un mes el Comité Olímpico Internacional decide si realiza o no los Juegos Olímpicos es muy probable que no lo vaya a cumplir en el mes de julio como estaba establecido la Liga Premier pretende inicialmente como fecha tentativa comenzar en junio a ustedes por la cabeza dentro de todos los ejercicios, de las miradas para todos los lados, se les ocurre algo o es demasiado prematuro No, sería una irresponsabilidad nosotros tenemos dijimos no antes del 13 de abril un poquito para que los equipos pudieran tomar determinaciones los preparadores físicos los técnicos y los presidentes pero la verdad yo no quiero ser responsable nosotros tenemos que mirar día a día lo que esté pasando mire, esto cambia la historia día a día y hoy acabo de oír al presidente y ya está hablando de 6 o 7 meses de que vamos a tener consecuencias en este sentido entonces cualquier cosa que digamos hoy es irresponsable yo creo que en la medida que vamos avanzando y como estén las situaciones pues tomaremos determinaciones nosotros estamos haciendo una reunión virtual con todos los presidentes semanalmente estamos analizando la situación cómo va avanzando pero yo creería que yo no soy muy positivo todavía y que vamos a tener una fecha clara para reiniciar el campeonato Presidente, obviamente usted ha dicho que el tema principal es la vida y si comparamos nuestro continente sobre todo el fútbol colombiano con el europeo vemos como en Europa muchos jugadores están contagiados por el tema del COVID-19 creo que en Colombia no hay ningún caso el buen jugador colombiano yo creo que eso da una pequeña tranquilidad al menos para el fútbol y yo sé que usted no acaba de hablar de fecha ni de tema ni de más creemos que esto va más largo de lo presupuestado del 13 de abril pero por la casa le ha pasado de pronto cuando ya el pico baje esté todo más calmado reanudar a puerta cerrada jugar solamente un torneo ¿qué le pasa por la cabeza al presidente? A ver, lo primero yo quiero felicitar a los equipos a los presidentes a los grupos médicos de los equipos mire, la responsabilidad como trabajamos la decisión que tomaron los presidentes la semana antepasada nosotros fuimos la primera liga del cono sur que tomamos la determinación de parar inmediatamente nosotros paramos siguió Perú y siguió Chile y siguió Argentina pero nosotros primero pensamos en la vida de los jugadores ¿cuándo arrancar? mire, ¿qué tipo de torneo? bueno, ya está definido vamos a seguir el mismo torneo que teníamos ese ya se votó yo tengo obviamente muy planificado digamos por fecha si no arrancamos el 13 ¿cómo arrancamos el 24? si arrancamos el 1 de mayo o si arrancamos 15 de mayo obviamente yo no quiero tocar esos temas porque me parece que no es un tema de responsabilidad primero pensemos de verdad en la vida de los jugadores y después ya miraremos lo otro pero todo está planificado la semana pasada con todo mi equipo lo que hice fue planificar todo lo que pudiera pasar hacia adelante y seguramente esta semana ya con las circunstancias que están pasando pues volveremos a estar planificando y tener un contacto directo con todos los 36 presidentes a ver qué decisiones vamos a tomar planificar en medio de la incertidumbre la verdad es que es bastante complejo bastante difícil el saludo cordial también para don Fernando Salazar el representante de los accionistas el mayor accionista de Río Negro Águilas Doradas un abrazo grande ¿cómo está? y bienvenido gente pasión y fútbol se cayó la comunicación precisamente en este instante planificar dentro de la incertidumbre pues la verdad es que es un tema bastante complejo pero presidente si ustedes tienen dificultades imagínense ustedes lo que son los venteros los representantes de los venteros la gente que tiene su negocio los que venden banderas los que hacen sus empanadas sus chucitos en los diferentes estadios del país vamos a presentar esta nota con el representante de los venteros Oscar porque yo creo que ellos también tienen que tener voz en medio de estas dificultades de estas vicisitudes que todo el mundo está viviendo incluyendo el periodismo deportivo porque no se puede negar que en muchos casos el periodista independiente vive de los cupos que vende de los cupos publicitarios cuando están vinculados con grandes empresas tienen salarios con empresas pero cuando no lo están el pobre periodista vive de vender un cupito en 300, 400, 500 mil un millón de pesos en el mejor de los casos así que este programa también tiene un poco ese énfasis social porque igual hay muchos colegas que se ven perjudicados a eso sumarle a la gente de logística a los árbitros a la gente de producción de televisión o sea una cantidad de gente que vive del tema del fútbol y por eso vamos a presentar a Ever Restrepo que es el presidente de la asociación de venderos y arrendatarios del estadio Atanasio Girardot después de un mal año 2019 donde los equipos de la capital antioqueña no clasificaron a las finales de dichos torneos nuestras esperanzas estaban puestas en el año 2020 nuestras esperanzas se van al traste cuando se decreta la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y emergencia ambiental lo cual conlleva a la suspensión de los eventos de asistencia masiva de público y cierre de escenarios deportivos poniendo en una difícil situación económica ya que solo vivimos de esta labor el promedio de edad de los venteros de la unidad deportiva Atanasio Girardot es de 66 años personas que llevan más de 40 años laborando en dicho escenario personas de bajos recursos económicos que derivan su sustento de las ventas en este lugar para sostener a aproximadamente 500 familias que dependen de esta labor le pedimos a la administración municipal que eche una mirada hacia este lugar donde se encuentran 500 o más desempleados ya que la unidad deportiva por estos días se encuentra sola Doctor Jorge Enrique no se si alcanzo pero es un drama que viven las familias de los venteros ya decía nuestro invitado la gran mayoría son gente de avanzada edad que dependen única y exclusivamente de ese sustento es un drama verdaderamente grande así como lo viven inmensa cantidad de ciudadanos colombianos que viven del día a día Doctor Jorge Enrique Usted no sabe que esa fuera de las preocupaciones más grandes que hemos tenido nosotros cuando hicimos la reunión con los presidentes y todo lo que tienen tal vez ya lo hablaron todo lo de logística los que tienen que ver con volvetería y los que trabajan semanas a los venteros ambulantes yo me acuerdo siempre me criticaron que porque yo llevaba el campeonato hasta el 16 de diciembre no quiero llevar hasta el 16 de diciembre precisamente por eso porque es que los venteros hace su día hace su navidad y terminaron un torneo el 8 de diciembre era muy 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 traumático en ese sentido lo hicimos el año pasado porque nos tocaba Copa América y teníamos que tener un periodo de descanso pero de verdad que hay que buscar yo obviamente tengo ahí unas conversaciones con unas empresas que están en el tema de entrega de comida por plataformas que nos han pedido la comunicación con los equipos para poder suplir un trabajo para estas personas en esta época vamos a decir más que deshabilitamos esa situación ya lo estamos hablando directamente con vamos a hablar directamente con los equipos pero verdad yo le pido al alcalde de Medellín que sé que es uno que tiene una gran voluntad social que de verdad no abandone a todos estos señores como lo dice que tiene más de 60 años algunos ya no pueden ni salir porque tienen la prohibición de los 70 años hay que buscarles una salida de verdad de carácter social porque como muchos colombianos que viven del día a día están en una situación muy difícil y todos tenemos que pensar en ellos doctor Jorge retomamos el tema macro de lo general a lo particular para venir a hablar un poco más allá de los clubes la industria del fútbol mensualmente más o menos cuánto dinero mueve en Colombia uy yo creo que podemos estar más o menos entre unos 30 y 40 mil millones más o menos mensualmente 30 y 40 mil sí más o menos es decir estoy hablando de todo lo que tiene que ver taquilla y todo lo que tiene que ver patrocinio y todo lo que tiene que ver televisión y lo que tiene esto es un esto mueve demasiado es que es decir en solo jugadores en solo jugadores más o menos estamos entre 1500 y 1400 jugadores o en 1500 y estoy hablando solo del fútbol profesional pero si usted le va a preguntar ahora Fernando le pregunta a Juan David obviamente ellos tienen todo lo que no es profesional pero tienen desde sub 15 sub 17 sub 20 todas son unas organizaciones que tienen unos costos altísimos y obviamente tienen unas inversiones altísimas que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando no va a valorizar las pérdidas que va a tener el fútbol colombiano en esta situación que estamos viviendo en este momento se pregunta uno Oscar se les cortó el chorro por decirlo muy prosaicamente de manera muy paisa sin embargo siguen tienen que seguir cumpliendo con los jugadores el tema de televisión el tema de los patrocinios son temas muy delicados que creo que vale la pena que tratemos con el presidente de la división mayor del fútbol colombiano ese es el tema que están más preocupados los equipos presidente porque obviamente tienen que seguir pagando las nóminas los equipos profesionales no les va a entrar la plata de las taquillas no les va a entrar la plata a mitad de año de las posibles ventas de jugadores el tema que usted hablaba el tema de mercadeo venta de camisetas una infinidad de entradas que tienen los equipos y creo que no las van a tener la de mayor que va a ser presidente para poder subsanar de alguna manera a los equipos para que le puedan cumplir a los jugadores eso es un tema que yo sé que no lo pueden tocar los equipos pero lo voy a tocar yo lo toqué esta mañana tal vez salió en un periódico de Cali yo estoy muy preocupado y yo no estoy hablando del jugador que gana entre uno y seis o cinco o diez millones de pesos estoy hablando del jugador que gana en Colombia hay jugadores que ganan más de cien millones ganan más que cualquier presidente de cualquier compañía y yo lo que he dicho es que tenemos que hacer una reflexión todos estamos en la casa de alguna forma por qué no pensar en que se pague una parte del salario ahora y cuando retomemos el campeonato se les pague el resto del dinero porque es que los equipos no tienen a mí sabe que me preocupa que en dos o tres meses es que no tengamos ni con siquiera con qué pagarle a ningún jugador si las circunstancias siguen así entonces yo creo que esto es un esfuerzo de todos un esfuerzo en la Di Mario la Di Mario va a ser en los esfuerzos que le correspondan obviamente los equipos están haciendo un esfuerzo grandísimo grandísimo es que no tienen en absoluto ningún ingreso y están cumpliendo con todos los trabajadores con todos los empleados con los empleados incluyendo a los jugadores pero yo creo que tiene que haber una reflexión por parte de todos si todos no aportamos algo para esta situación yo tengo que decirles que a mí me preocupa mucho lo que pueda pasar en uno o dos meses hay equipos que no van a aguantar la situación de los equipos en Colombia económicamente es gravísima es gravísima y los ingresos están claros que son publicidad y a la mayoría de los equipos y se lo van a preguntar ustedes a Fernando y a Juan David ya los patrocinadores le dijeron mientras que no tengamos efectivo el campeonato nosotros no vamos a pagar más publicidad y es obvio no hay un proceso de la camiseta ni las vallas en los estadios ni toda esa situación pero tampoco van a vender misandais y no van a vender camisetes pero tampoco va a haber taquilla digamos que posiblemente lo único son los ingresos de la I Mayor pero es que los equipos estos equipos no viven de los ingresos de la I Mayor que será lo único que podamos por lo menos sostener unos dos o tres meses yo no sé tres meses que podamos hacer pero digamos que por ahora pero con eso no se sostienen las nóminas de los equipos así que yo creo que es un llamado a todos todos y lo hacemos desde la cabeza del presidente la I Mayor para abajo tenemos que hacer una reflexión cómo ayudarnos para que de verdad no vamos a acabar con este proceso y yo sé que yo no lo puedo hacer pero sí lo puedo hacer yo y les hago un llamado de que entiendan los jugadores miren yo voy a querer que es que nos van a cancelar los contratos aquí nadie está hablando de cancelar el contrato aquí nadie está hablando de eso porque creo que ese no es el camino pero que sí tengan la reflexión de pensar oiga yo este mes no voy a necesitar tres pesos pues voy a necesitar uno y medio y después yo cuadro con el equipo y pagamos el resto yo creo que esa es una labor que deberíamos empezar de verdad reflexionar todos en ese sentido a Colfutpro sacó esta semana un comunicado precisamente exteriorizando que no está de acuerdo con la disminución de los salarios digamos que quizás no ha dimensionado la realidad de las cosas que se están viendo apenas ahora pero no ha ido en prospectiva sobre lo que puede pasar con la industria del fútbol miremos un poquito el comunicado para hacer un par de reflexiones sobre el particular Oscar si señor el comunicado a Colfutpro hemos recibido información de que algunos presidentes de clubes están presionando a los futbolistas para que acepten modificar sus contratos y así rebajar sus salarios usted sabe si esto se ha presentado mi estimado señor presidente le preguntamos después de este párrafo adicional además este año los clubes ya tenían presupuestado que no tendrían ingresos por taquilla desde el mes de mayo por la realización de la copa américa lo que significaría un periodo de inactividad de dos meses van a buscar ustedes algún acercamiento con a Colfutpro para tratar de llegar a un acuerdo van a buscar una mediación del gobierno porque es que la realidad de lo que se está viviendo es para todos el tema de las relaciones con a Colfutpro la del mayor no tiene ninguna relación ni puede tener ninguna relación con ellos porque nosotros no somos laboralmente pero a través de la federación tampoco ni de la federación ni de la del mayor esa es una relación que está directamente entre los equipos y los jugadores segundo yo quiero decirle y lo van a preguntar a ningún jugador si le ha dicho eso y le voy a decir y jurídicamente se podría hacer pero yo he visto la responsabilidad social de los equipos y creo que todos están hablando con sus jugadores pero yo tengo el concepto que si quisiéramos suspender los contratos se puede suspender los contratos por eso no va a hacer entonces yo lo que creo es que uno no puede ser oportunista en este proceso aquí lo que hay que hacer es cómo trabajamos todos juntos cómo hacemos una labor todos para salvar el fútbol y no obviamente empezar a utilizar obviamente el oportunismo que es normal en estas situaciones pero yo le puedo decir con toda tranquilidad a un presidente de equipo yo creo que los iba a sacar no, es lo que está diciendo es cómo hago para suspender parte del pago para pagarlo después porque no tengo la liquidez para hacerlo y yo no tengo una fábrica de billetes para poderlo hacer y que nosotros íbamos hasta mayo no, no nosotros íbamos hasta el 22 de mayo hasta el 22 de mayo el campeonato o sea, abril y mayo los equipos no van a tener ellos en mayo yo creo que yo creo que hay que ser esto no es de pelea lo repito y menos en este momento salir a pelear en este momento es qué hacemos entre todos y lo que está haciendo este Mauricio lo que acabamos de hablar con los venteros ambulantes lo que está pasando con los jugadores si nosotros no pensamos todos juntos en este proceso cómo salvar el fútbol pues obviamente va a ser muy difícil la materia prima fundamental son los jugadores yo estoy seguro que la mayoría de los jugadores también están pensando y reflexionando como lo estamos haciendo nosotros aquí de que tenemos que buscar cómo salvar el fútbol porque de pronto lo que hacemos es que nos quedamos sin fútbol bueno, tres minuticos finales con el presidente mayor para venir con otros invitados no sé Mauro presidente una pequeña iniciativa yo no sé si Mauro se va a sumar a esta iniciativa pero presidente acá tenemos jugadores que ganan desde 300 400 millones mensuales tenemos jugadores que se ganan el mínimo en Colombia entonces no sé me parece muy importante que hay que cuidar a los que ganan menos exactamente así lo más importante la iniciativa es que se le cumpla primero a estos que ganan poco el mínimo un millón de pesos y que ya para los que ganan 300, 400 ganan mucho dinero se le cumplan después paulatinamente cuando todo vuelva a la normalidad o se les cumpla parcialmente y se pueda negociar hacia futuro ustedes necesitan listo no hay ningún problema pero ayudarnos todos porque es que esa es la ayuda para poder continuar el proceso y aquí no se le va a negar el pago a nadie es que no hay ninguna posibilidad de negarlo porque es que eso es un derecho la verdad que tienen ellos como trabajadores o como empleados como empleados del fútbol pero yo creo que ese es el sentido no estamos hablando de que está ganando poco y de que tiene que mercar y que tiene que hacer estamos hablando de que gana mucho y que puede pensar en sus compañeros y ¿sabe qué? voy a hacer la reflexión yo no necesito todo esto ahora con esto ayudo a que el equipo le pueda pagar a los otros y más bien algún arreglo con el presidente con el gerente de cada equipo como después de que iniciemos el torneo vamos pagando esos dineros Presidente muy rápido Betplay le paga al fútbol colombiano por año 12 mil millones de pesos ¿algo les han comunicado a ustedes por la falta de exposición por el hecho de que no se está disputando el torneo de que se suspende el pago de que se aplaza algo así por el estilo ¿y cómo está el tema con la televisión también? con televisión bien hubiera sido muy responsable la verdad yo no he tenido ninguna yo le con todos cuando tomamos la determinación inmediatamente yo me quedé trabajando con todos los proveedores nuestros y con todos vamos a llegar a acuerdos pero obviamente siempre pensando en el fútbol mire yo le voy a decir el esfuerzo que está haciendo Wynn el esfuerzo que está haciendo Betplay el esfuerzo que está haciendo Bavari perdonen que tengamos que hacer unos arreglos puntuales pero en ningún momento están queriendo decir nos vamos de aquí porque la situación se da no siempre con una gran responsabilidad no solamente en el contrato sino una gran responsabilidad social con todos los jugadores y con lo que tiene que ver con el fútbol un abrazo doctor Jorge Enrique muchas gracias y pues que entre todos aporten pongan su granito de arena porque el fútbol es muy importante para la sociedad colombiana feliz noche a todos y a todos los medellinenses y obviamente a Fernando y a Juan David un saludo y una noche muy especial para todos muchas gracias muchas gracias al presidente de la división mayor del fútbol colombiano el doctor Jorge Enrique Vélez muy diferente con nuestro programa vamos a ir con el doctor Juan David Pérez presidente nacional en instantes con don Fernando Salazar el máximo accionista de Río Negro Águilas Doradas también inmediatamente vamos a tratar de tenerlo de manera simultánea pero antes con coordinadora que recoge y entrega contra reloj y sigue trabajando coordinadora a pesar de la cuarentena que se está viviendo con coordinadora así suena el carro de coordinadora cuando llega a su barrio a su casa u oficina recogemos o recogimos el concepto de los vendedores de aquellos que sufren día a día la problemática de no tener fútbol en el día a día para sobrevivir están teniendo bastantes dificultades aquí los tenemos con la presencia de nuestro compañero Daniel Henao desolador ese es el panorama de la unidad deportiva Atanasio Girardot por estos días de contingencia no sólo con el tema del COVID-19 el coronavirus sino también por la alerta ambiental y la calidad del aire en el área metropolitana los venteros de la unidad deportiva Atanasio Girardot y los del interior del escenario del estadio son los más afectados por la poca afluencia de público recordemos que el fútbol se suspendió hace una semana por el tema del COVID-19 en Colombia además la calidad del aire no ha permitido que la gente llegue de manera multitudinaria a realizar sus actividades deportivas y además el cierre de las diferentes ligas bajan ostensiblemente la afluencia de público hablamos con los venteros de la unidad deportiva Atanasio Girardot y esto nos dijeron eso ha afectado mucho la cerrada de las ligas todo ya no viene la gente a hacer deporte acá ya no bajan por acá entonces no sabemos qué hacer muchos compañeros también cerraron compañeros sí ya cerraron muchos también de hoy nada menos tenemos que ir quieran o no queramos tenemos que cerrar esto espera esta nueva orden aquí estamos cerrando esto porque es que aquí las ventas se fueron aguajadas directamente y aquí estamos aguantando hambre hermano pues no hay ventas aquí la gente pues no viene y por ejemplo esa enfermedad que vino hermano y estamos llevados del puta ya lleva desolado ya una semana la gente pues está muy preocupada por la situación y obviamente pues muy pocos salen a las calles a comprar y más con la medida que tomaron pues creo que es una buena solución pues al momento yo vivo de este negocio que que es lo único que tengo y absolutamente para nada nos ha servido de días para acá primero que el tema del ambiental ahora ya que el coronavirus y tampoco han habido pues como de entrar aquí para nada entonces nosotros estamos aquí fracasados no sabemos sinceramente que es lo que vamos a hacer miren todo esto como están miren estos puestos para arriba para abajo y a todos vacíos aquí no viene nadie y está muy bien que por el coronavirus pues todos tenemos que aportar algo pero entonces yo digo pues que el municipio también debe aportar algo la alcaldía debe aportar algo también con nosotros mirar la gente pobre la necesidad de la gente que es que verdaderamente no tenemos más de qué vivir sino de esto y a ver a verla de entrar si venimos a perder nuestra plata todo el tiempo la plata todo porque las cosas perseveran estos son productos perseveros no se pierde en coordinadora recogemos y entregamos tus envíos contra reloj solicita tu recogida sin costo adicional estás viendo gente pasión y fútbol la lista la lista señoras y señores de los futbolistas afectados cada día va creciendo y también las pérdidas que se calcula tendrán las ligas más importantes del mundo ya decía el doctor Jorge Enrique Vélez en Colombia se pierden en promedio por mes entre 30 y 40 mil millones 40 mil millones de pesos estamos hablando de 600 mil millones de pesos al año aparte de lo que hacen los equipos con mercadeo y demás que es otro dinero aparte sobre todo el tema nacional equipos grandes Medellín América los ingresos de los equipos son por televisión por venta de jugadores por mercadeo que ahora en junio no van a poder vender jugadores en junio no pueden vender jugadores aquí se van a vender si no hay ligas no es que además tienen que definir el tema de los contratos si claro cómo siguen si se extienden por cuánto tiempo se extienden los contratos de los futbolistas que terminan su vínculo porque recuerden que ya no hay pases no era como hace unos años que un equipo era propietario del pase de un jugador no ahora hay derechos deportivos y derechos económicos resulta que un club tiene los derechos deportivos en la medida en que tenga contrato y acá en Colombia son tres años como máximo pero hay jugadores a los que apenas se les hace contrato por un año ahora si despegan se los amplían de resto del asunto es bastante difícil mientras ubicamos al doctor Juan David Pérez estaba un poquito cansado de esperar qué pena con el presidente de Atlético Nacional ya tenemos contacto con el doctor con don José Fernando Salazar presidente un abrazo buenas noches gracias por su paciencia y por esperarnos en gente de pasión y fútbol ¿cómo está? a ver don Fernando Fernando ahí está Fernando Fernando nos escucha sí Mauricio buenas noches saludo cordial para usted para Oscar y para todos los televidentes gracias por la paciencia ¿cómo está viviendo usted como presidente de un equipo sin la tradición de un Atlético Nacional de un Deportivo Independiente Medellín esta realidad en la que nos tiene aterrizados la famosa pandemia del coronavirus don Fernando? bueno Mauricio como cualquier otro empresario fondamente preocupado en primera instancia por la gravedad de la pandemia de que hoy somos víctimas que nos ha minimizado que nos ha mostrado la verdadera fragilidad que nos asiste como seres humanos y que de pronto sea una invitación a recogernos y a estar en familia y a darnos tiempo en familia y a volvernos a mirar a los ojos y dejar un poquito todas estas banalidades superficialidades que poco nos poco nos aportan que bonito me parece que es una reflexión muy importante porque yo creo que es un llamado también del universo lo que estamos viviendo habrá que saberlo aprovechar y creo que esa mirada bien vale la pena como aquella frase de las cosas menos importantes el fútbol es la más importante sí pero hoy en día nos damos cuenta que realmente no es tan importante y yo estoy de acuerdo con lo que dice el máximo accionista de Río Negro Águilas Doradas el tema es que hay cosas verdaderamente importantes como la salud como el hogar como la familia en fin como Dios que tanta falta nos hace como empresario como hombre del fútbol que cosas se le están pasando por la cabeza en relación con con la institución que usted preside y con el panorama en general del torneo colombiano bueno una onda preocupación obviamente nosotros como equipo joven como equipo nuevo del fútbol colombiano que no tenemos digamos esa historia y esa tradición que gozan algunos que no contamos con esa hinchada que ellos tuvieron oportunidad de capitalizar y de colonizar porque fueron los primeros equipos que existieron que no somos atractivos para los patrocinadores importantes para las grandes marcas pues hombre y que a golpe de martillo hemos construido un proyecto como estos durante tantos años pues obviamente nos asiste una preocupación importante una angustia importante derivada no solamente de la realidad del contexto que hoy vivimos sino de una situación difícil que venimos atravesando desde el año anterior cuando algunos recursos importantes desde la ciudad de Río Negro no han sido girados entendemos la situación difícil por la que puede pasar la ciudad hoy que se complica aún más con este tema del coronavirus pero que estamos seguros en algún momento nos vamos a sentar con el señor alcalde no solamente a organizar ese tema puntual del año anterior sino seguramente también el tema de este presente año que tampoco ha sido organizado con la administración de la ciudad donde nosotros estamos o sea que el tema el tema económico de Río Negro es que es delicado por lado y lado porque no le han pagado lo del año pasado y seguramente bueno había una decisión del alcalde actual de apoyarlos y clubes como Río Negro Águilas Doradas dependen de la venta de jugador o de televisión y resulta que digamos que lo de la venta de jugadores le puede ayudar en la medida en que se logre concretar el negocio de Daniel Muñoz por parte de Atlético Nacional en el cual por supuesto Río Negro tiene un porcentaje importante y el tema de televisión digamos que están pagando pero quién sabe hasta cuándo va a aguantar la cosa Sí, presidente y teniendo en cuenta su respuesta anterior el tema de la alcaldía el tema de lo que está pasando con esta pandemia y demás usted ya habló con sus jugadores usted echando cuentas hasta cuándo cree que puede aguantar para cumplir con los pagos que ha hablado con ellos y demás presidente No, yo para serte honesto Oscar yo estoy reventado se lo he manifestado a los jugadores que hace unos días iban a parar y les pedí el favor derivado de una conversación telefónica que tuvo mi hermana nuestra presidente con el alcalde de la ciudad de Río Negro el doctor Rodrigo Hernández que nos iban a cumplir con los dineros previstos desde el año anterior un 60-70% que se adeuda el contrato del año anterior y que íbamos a finiquitar el tema de este año afortunadamente nosotros tenemos grandes profesionales tenemos unos buenos elementos unos muy buenos seres humanos con los cuales he tenido diálogo en particular con algunos de ellos con nuestro Adalid nuestro líder especial Aldo Leao con los otros jugadores tenemos a nuestro capitán Eterno Chorón Tarrestrepo que ha sido digamos una plataforma para tener un diálogo con ellos importante proactivo ellos son conscientes de la situación de la institución ellas son conscientes de la situación de este servidor ellos son conscientes y conocedores del drama que vivimos con el tema de los recursos que están pendientes de la ciudad de Río Negro de lo que no se ha firmado este año pero ellos están tranquilos a la espera de que nosotros podamos resolver y seguramente estarán dispuestos como lo han manifestado a sentarse a dialogar a buscar opciones que nos permitan que los equipos como el nuestro que las empresas como la nuestra una empresa que es particular pero que obviamente hace un trabajo importante desde lo social a través de esas divisiones menores a través de esos muchachos que gracias al balón de fútbol se olvidan de las esquinas de los barrios se olvidan de los vicios se olvidan de la drogadicción a esos niños que hemos tenido durante tanto tiempo en escuelas de fútbol y seguramente ellos están dispuestos a un diálogo importante y reparador disentiendo un poquito de lo que solicita la gremiación de que no haya diálogo nosotros creemos que es importante ellos han entendido el mensaje que yo les he dado les he explicado con argumentos claros lo que pasó con empresas importantes de la ciudad como Tejicóndor como Tejido Leticia como Coltejer y basado en eso pues esas experiencias de esos sindicatos que exigían y exigían sin tener un verdadero sentimiento de aprecio hacia su empresa de gratitud y de valoración por lo que son las empresas en especial las de fútbol como la nuestra que como lo decía Mauricio claramente los recursos de nosotros son la televisión los recursos de nosotros puede ser una pequeña contribución que hagan los patrocinadores en nuestro caso ni siquiera contamos con Colanta que es el patrocinador que tantos años nos acompañó y que hoy afortunadamente para nosotros no sabemos por qué no está con nosotros y si está con otros equipos del fútbol colombiano incluso de regiones que no tienen nada que ver con Antioquia entonces el panorama es bastante difícil pero nosotros afortunadamente tenemos un diálogo muy cercano con nuestros jugadores ellos han entendido antes que ser trabajadores son nuestros colaboradores y ellos han entendido que esto lo construimos esto lo sostenemos y esto lo mantenemos en el tiempo fuerte y sólido entre nosotros y alguno de nosotros resquebraja digamos esa relación importante que hoy tenemos pues seguramente esto no va a funcionar y al final 80 empleados directos que tiene talento dorado que sea con su equipo de fútbol aquí las doradas pues obviamente se entrará en un proceso difícil y que a nadie le va a servir Usted que hace parte de la comisión de mercadeo de la división mayor del fútbol colombiano ¿qué salidas le ve? ¿ha conversado con algunos de sus colegas? porque la crisis que se viene es grande no solamente para los clubes sino para la de mayor y el fútbol colombiano en general Nosotros estamos muy preocupados aquellos que dirigen y que son presidentes de equipos de historia equipos grandes llamados grandes y de tradición están muy preocupados por lo que refería Oscar al principio del programa de que hay jugadores con unos salarios exorbitantes es que aquí lo que hay que entrar a revisar no es el jugador que se gana un salario mínimo o dos salarios mínimos es que lo que hay que entrar a revisar es aquellos jugadores que tienen unos salarios importantes que de todas maneras son una oficimia nosotros de la responsabilidad que tenemos contraída con ellos laboralmente afortunadamente talento dorado en 11 años de existencia antes como corporación deportiva ciudad de Itagüí después cuando la transformación que exigió el gobierno con una sociedad nueva como talento dorado jamás han tenido un conflicto laboral siempre hemos sido muy cumplidores de nuestras obligaciones de nuestras exigencias con todas las ideas del estado y pues esta no va a ser la excepción eso obviamente nos tiene bastante preocupados a mí en particular que soy el que lleva la carga yo siempre le he dicho a mis jugadores que tienen que vernos a nosotros los directivos no como refiriéndome a una frase como una caja registradora no nos pueden ver como la vaca que hay que ordeñar no nos pueden ver como el lobo que hay que acorralar ni nos pueden ver como el enemigo que hay que asesinar nos tienen que ver es como el empresario que hace un esfuerzo importante que durante muchos años construyó un proyecto con sumo esfuerzo ese proyecto va ligado obviamente de una administración nosotros tuvimos un apoyo importante en la ciudad de Itagüí en algún momento lo hemos tenido en Río Negro durante cuatro años de cuenta del doctor Andrés Julián para quien va mi gratitud eterna y ahora esperamos tenerlo el alcalde actual Rodrigo Hernández porque pues es fundamental para que un proyecto de esto sobreviva y en primera división con una contación especial en Colombia hay mil y pico de municipios mil ciento y pico de municipios de los cuales solamente 18 tienen fútbol de primera división en el caso de Río Negro son dos ciudades no capitales Río Negro y Envigado las únicas que tienen fútbol profesional de primera división y obviamente pues seguramente no estarán dispuestos a hacer ambas un proyecto de esto sino que al contrario querrán sentarse con nosotros dialogar con mi hermana y organizar el tema contractual del 2020 porque pues si bien este tema del coronavirus es gravísimo y se vino en una época muy importante pues también es importante ir ilucidando el camino para un equipo como el nuestro ¿Cuánto tiempo puede aguantar un equipo como Río Negro sostener la nómina sin fútbol sin taquilla sin ingresos? No, esto no puede funcionar un solo día un solo día porque pues este equipo no tiene dineros oscuros detrás este equipo ha sido yo el que lo he sostenido todo este tiempo de hecho pues fíjese Mauricio hay una cantidad de recursos pendientes del año anterior por cuenta de la administración de Río Negro y he sido yo quien afortunadamente he contado con el músculo para poder financiar el equipo y mi grupo familiar pero llegó un momento donde la pinta se revienta y este es ese momento ¿Por qué? Porque llevamos seis meses esperando unos recursos de Río Negro del año anterior tres meses de este año y aún hoy no hemos firmado el contrato del 2020 entonces nosotros hicimos un presupuesto con base en unos compromisos pactados antes de empezar este año con nuestro querido alcalde Rodrigo Hernández con quien nos sentamos en varias ocasiones o en particular yo lo hice y obviamente basado en eso hicimos un presupuesto que hemos manejado nosotros de la manera más austera en la búsqueda de conseguir los mejores resultados para la ciudad y que hoy infortunadamente pues nos preocupa por este tema tan grave de la pandemia del coronavirus Muy bien muchas gracias don Fernando muy amable gracias por su tiempo hoy domingo antes del festivo y bueno que este tema se despeje para el fútbol y en general para la sociedad habrá que pedirle al altísimo Obviamente Mauricio usted sabe que yo soy un hombre de profunda fe usted sabe que este camino de espiritualidad que cogí hace cerca de seis años me ha llegado a cambios importantes en mi vida ya lo hablamos en algún momento y obviamente esta no puede ser la excepción esto es un mensaje claro de Dios que nos acerquemos que estemos más pegados de él que dejemos un poquito el esnovismo dejemos un poquito el tema de modas de las carteras Buitón de los BM de los Mercedes parqueados en nuestros garajes y pensemos más en un tema de espiritualidad y ayudar a los demás hoy cuántas personas que salen de rebusque a las esquinas en el país y en el mundo hoy no tienen con qué comerse una libra de arroz o tomarse una agua de panela esa es mi gran preocupación esa es mi gran tristeza obviamente la preocupación grande de nuestra institución me asiste pero también me asiste ese tema de nuestros compatriotas de aquellos que todos los días salen a los semáforos que creo que en Colombia son 7 millones de subempleados que salen a los semáforos a vender minutos celular a vender obleas a vender galletas a vender helados a vender otras cosas hoy no pueden salir a trabajar hoy no tienen donde trabajar y la pregunta mía es cómo se acuesta cómo lleva esa gente resistiendo una semana sin ingresos para poder concebir los alimentos necesarios para al menos el mínimo vital esa parte me preocupa y ahí es donde mis oraciones están encaminadas hoy a ese Dios del cielo y a esa Virgen que ha sido tan buena con nosotros siempre Muchas gracias a don Fernando Salazar y sus reflexiones que son válidas para todos señoras y señores el contacto con el presidente nacional no es posible hacía rato nos estaba esperando y por supuesto que todo tiene su momento todo tiene su paciencia ofrecemos excusas también ofrecemos excusas al señor presidente Juan David Pérez pero a veces el presidente de la república se demoró más hablando terminamos haciendo una charla larga con el presidente de la D. Mayor pero seguimos hablando de este tema y esas consecuencias que se están viviendo en el día a día en el fútbol colombiano y en el fútbol aficionado porque también tenemos una reacción del presidente de la liga antioqueña de fútbol sobre el particular y queríamos saber también el tema de nacional como tal porque nacional es un equipo creo que con la nómina más costosa del país yo creo que con la de junior con la junior puede ser la nómina más costosa digamos que nacional tiene algo muy grande que era para aplaudir al presidente que fue el tema de ganarle el tema al cortulua a martán y demás que se pasó de 5 millones 6 millones y medio pasó de 20 mil millones 800 millones a tan solo 190 menos mal porque si no el dólar está a 4 mil más saltico eran 5 millones 5 por 4 20 mil es para aplaudir la gestión de Juan David Pérez excelente lo que hizo pero no deja preocupar porque nacional también vive el mercadeo vende las taquillas a eso asúmele que Medellín y Nacional tienen abonados no pueden devolver dinero es que mire Oscar es que Río Negro no depende de taquillas ni de mercadeo depende de la televisión a Río Negro le dan lo mismo que a Nacional por la televisión o que a Medellín y mire la diferencia del impacto que tienen los equipos tradicionales con equipos que no son tradicionales pero si no fuera por esa plata equipos como Río Negro como Envigado no tendrían prácticamente de qué vivir la gente del canal que tiene licenciados los derechos hizo unos pagos y por eso están relativamente tranquilos entre comillas pero Nacional que depende un 30% de sus taquillas debe estar viviendo un momento mucho más complejo porque los salarios en Nacional son mucho más altos o en el Medellín de lo que son los salarios en Río Negro Aguilas Doradas o en el Envigado eso sumo el de Mauricio que mire Nacional tiene más de 20 mil abonados Medellín tiene 15 mil en Liga y tiene más de 15 mil también en Copa Libertadores si los partidos no se juegan o se juegan a puerta cerrada aparte de no recibir plata tienen que devolver dinero que es más preocupante también yo no sé cómo lo van a hacer no sé cómo lo van a hacer pero en general no solamente el fútbol como lo decíamos al comienzo sino que en casi todas las facetas de la vida diaria todo el mundo está sufriendo pero sobre todo los más necesitados los que tienen que salir a vender su chancecito los que tienen que salir a vender su bomboncito su chiclecito esa pobre gente cómo está haciendo ellos ellos sí que tienen verdaderamente un problema nosotros simplemente nos quejamos el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol Jaime Jaime ¿qué? Jaime Herrera Jaime Herrera nuestro colega nuestro compañero que trabajó muchos años en el periódico El Colombiano nos cuenta lo que están viviendo también no sólo por la falta de programación sino en el manejo en general de la Liga que se va afectada por esta situación la Liga Antioqueña de Fútbol se suma a las medidas de prevención y empezamos con el cierre de la parte administrativa entre el 20 de marzo y el 20 de abril ¿para qué? para prevenir los contagios de la emergencia sanitaria para trabajar desde la casa en algunos proyectos y en algunos procesos porque la idea es que no se pare todo pero tampoco arriesgar a los empleados de la Liga en la parte deportiva con toda esta parálisis que llevamos ya primero por la emergencia ambiental y ahorita con la emergencia sanitaria la Liga tuvo que parar los procesos de los torneos departamentales de las selecciones de las escuelas de fútbol y algunas alianzas que teníamos con algunos municipios y otros proyectos esto económicamente significa también decir perder o dejar de percibir algunos recursos especialmente con la exposición de la marca con Colanta que es un mes muerto para ellos y andan un poco preocupados y tienen razón igual la Liga tiene que responder por la nómina de los empleados durante todo este tiempo entonces esperamos de que luego las medidas que adopte el gobierno favorezcan no solamente a las ligas departamentales y no a las distintas empresas que están respondiendo por los empleados apoyados en la emergencia sanitaria pasamos de la Liga Antioqueña a las ligas internacionales mire las pérdidas estimadas por la Bundesliga alemana por este tema del coronavirus van entre 705 y 814 millones de dólares todos lo pusimos en dólares la Liga Española tiene una pérdida estimada entre 868 866 y 1031 millones de dólares si señor seguimos con la Liga francesa la francesa pérdidas entre 325 y 434 millones de dólares lo que pasa es que la economía en Europa es por supuesto mucho más grande pero mire las pérdidas estimadas en la Liga Premier inglesa entre 1210 y 1340 millones de dólares una barbaridad esta es la serie A la serie italiana entre 597 y 705 millones de dólares pero mire Mauro también en Europa se ha visto que los jugadores de los equipos se han metido la mano al bolsillo para colaborar por ejemplo la selección alemana recogió 2.5 millones de euros para toda esta problemática Lewandowski con su esposa aportaron un millón y Goretzka y Joshua Kimmich otro millón de euros Lorenzo Isigne el capitán del Napoli donó 100 mil euros lo mismo que Lukaku Lukaku Sadio Mané 50 mil a su país a Senegal el Chelsea se dio su hotel para que sea también un estilo de hospital y demás el español de Barcelona donó 6 mil tapabocas 6 mil mascarillas para la gente en total y es Lata Nibramovic que a través de las redes sociales ha hecho algunas campañas y han recogido más de 100 mil euros también hombre aquí por lo pronto mutis por el foro nadie dice nada particularmente en la industria del fútbol hay unos que tienen y otros a los que les queda muy difícil pero que bueno que ciertos jugadores que ganan mucho dinero ayudaran un poquito claro que la Biblia dice cuando tu mano izquierda da que no se entre la mano derecha pero si es bueno por lo menos que a Colfutpro aparte de protestar y defender los intereses de los jugadores ayude también como agremiación digamos a los jugadores que ganan menos o que hagan una colecta para ayudarle también a los más necesitados en esta sociedad pero aquí nosotros somos muy faltos de solidaridad en muchos casos y ni los clubes la federación que recibe toda esa millonada todos los años recibe millones millones y millones es una empresa privada nadie la audita seguramente ellos ellos si tendrán alguna auditoría interna pero nadie sabe cuántos millones realmente ingresan que bueno que también participaran como algunos bancos que nunca socializan las ganancias sino que socializan las pérdidas y le ayuden realmente a la gente que más lo necesita bueno vamos con o sea mire otro sector que está muy perjudicado es el sector ya hablamos de los venteros fue ahí dentro del estadio los del obelisco los de la 70 porque la gente cuando sale del estadio se iba para para esos locales a tomar su cervecita su aguardiente y demás y ellos también dependían mucho del fútbol esto nos contaron estas agremiaciones en las 70 los de la problemática que viven después de esta para del fútbol profesional colombiano es un tema muy complejo las ventas bajaron al 0% porque si no hay turistas no tenemos visitantes pues lógicamente tanto las discotecas como los hoteles y los restaurantes se ven afectados y que decir más la gente que vive el día a día de verdad que mejor dicho si no se mueren de gripa se mueren de hambre entonces invitación especial hombre para las entidades gubernamentales que se pongan la mano en el corazón para los empresarios también que le puedan colaborar a esta gente de verdad poderlos subsidiar o darles una ayuda económica pero también que todos los gobernantes sean muy concretos a la hora de gestionar ayudas con los bancos con toda esa gente que realmente puede aportarle y puede ayudar a todo el pueblo colombiano en esta situación jugadores que tienen que han dado positivo por el coronavirus Matuidi el francés este es quien hombre este es Hudson Hudson del Chelsea del Chelsea Daniel Maldine del Milan con también el hijo de Paolo y Maldine también Rugani de la Juventus de la Juventus hay tres pero ya a Cristiano le hicieron la prueba y salió negativo Mangalá del Valencia el zaguero central que pasara por el fútbol español en el Valencia son varios son siete Germán Pacella Pacella de la Fiorentina ahora también salió Dybala este es José Luis Gaya del Valencia Matuidi perdón Pelaini Pelaini lo que pasa es que Sinafro no se reconoce es que mire ahora Dybala este fue el último que salió Paolo Dybala de la Juventus en el fútbol italiano y el fútbol español es donde más jugadores infectados hay nosotros nos vamos termina el tiempo de gente pasión y fútbol les agradecemos su sintonía seguimos hasta donde Dios nos lo permita a ustedes un abrazo feliz noche en nombre de Oscar Tobón y este servidor les agradecemos enormemente su compañía que descansen y chau